Barranca Bermeja, reina del petróleo, Barranca Bermeja, tierra petrolera, y de Río Magdalena, Barranca la principal, hoy cumple 77 vida municipal. Y de Río Magdalena, Barranca la principal, hoy cumple 77 vida municipal. En la terraza del Hotel San Carlos fue la cita para grabar la última escena del documental titulado Un Canto para Ver. Se trata de un documental sobre las vivencias y la música de Evangelina Gómez, mito de los cantos de tamboras en la región del Magdalena Medio. Esta presentación cierra el rodaje del documental en homenaje a nuestro patrimonio musical, que es Evangelina Gómez, una cantadora, compositora de bailes cantados aquí de la Ribera del Río, especialmente de Barranca Bermeja. Barranca Bermeja, La Luna Llena, La Lira, Tamalameque, también vamos a escuchar composiciones nuevas, como la que hizo precisamente para este documental llamado Canto para Ver. Cuenta Evangelina que todo comenzó cuando requirió de la intervención quirúrgica en ambos ojos, cirugía cuyos costos no están al alcance de esta artista tradicional. Me lo están haciendo porque ellos conmigo quedaron, donde ellos me ayudaban porque yo no tenía ningún peso para mi operación. Mis hijos tampoco tenían, o yo, de la vista. Ya me operaron este y falta esto. Ha sido muy difícil que una mujer como Evangelina, con todo el patrimonio musical, el legado que nos han entregado los barranqueños de Santander, esté olvidada. Si no hubiera sido para este documental, Evangelina no recupera su vista, no se da a conocer, por eso es importante mostrarla con este tipo de productos audiovisuales. El 5 de diciembre está previsto el estreno de este documental, del que otras personas y entidades también se han vinculado.